Aries, concentra tu mente en algo constructivo. Toda inversión promete dejarte ganancias sustanciales. Ahora que el sol se ubique en tu casa del dinero, el dinero, el amor, en los estudios, tu fluyes, gravita hacia ti como nunca antes, si eres positiva. Ahora, cuídate sin embargo de personas aprovechadas y sin escrúpulo alguno. Tus números de suerte son el 31, el 4 y el 50. Tauro, con la entrada del sol en tu signo, te impones y brillas como nunca antes. Nada ni nadie podrá opacar tu aura, tu espectacular esplendor. No te extrañe si toda la atención se vuelca hacia ti, tanto en tu lugar de trabajo, como en tu estudio, como en ese sitio especial donde tú vives. Aprovecha hoy para causar una buena impresión en el amor. Y tus números de suerte son el 18, el 24 y el 45. Géminis, el sol, en tu casa 12, te induce a llevar a cabo cambios a nivel personal. Encontrarás que este es el momento en que te sentirás mucho más receptiva. Buscarás hoy, en tu interior, comenzar a disfrutar más de la vida a nivel espiritual. Lo material pasará a un segundo plano. Reconocerás hoy tus verdaderos valores en el amor. Y tus números de suerte son el 10, el 2 y el 33. Cáncer, reflexiona sobre tu vida y los miedos mal infundados que han paralizado tu progreso en tu misma casa. No sigas dejando las cosas para después. Estás hoy en tu mejor momento para llevar a cabo las metas que te has trazado. Lánzate sin miedo a lograr tus sueños, ya que tú tienes la energía del sol en tu hogar, en tu casa y en el amor. Tus números de suerte son el 6, el 30 y el 15. Vámonos inmediatamente con Leo. Nuevos estudios están en agenda para ti, para que puedas desarrollarte mejor en tu estudio, en tu escuela, en tu trabajo. Se impone que te organices y que tome las cosas en calma. Si deseas ver tus ingresos tanto en el amor, en los estudios económicos, multiplicarse. Alguien muy cercano a ti o una figura de autoridad te va a orientar, te va a guiar por el camino correcto. Tus números de suerte son el 44, el 11 y el 2. Virgo, es momento de lanzarte a nuevas y excitantes aventuras. Así como para aprender nuevos idiomas y relacionarte con personas extranjeras, no te lo sigas pensando. Y haz los arreglos necesarios en tu clase, en tu estudio, en tu hogar. A viajar, recuérdalo bien, y a viajar ahora. Que el sol ilumina tu casa, que rige los viajes, tanto al extranjero como a tu comunidad, a tu pueblo. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 39. Libra, te liberas en cuerpo y alma, en todo lo que te atrasa o te deprime. Es como si encendiera una luz muy potente en tu mente, para que comprendas que tú posees el potencial para cambiar tu vida de la manera que más te beneficie, que te haga feliz. Tus números de suerte son el 3, el 26 y el 15. Escorpión, el apoyo que tú buscas en otras personas no te faltará y te va a llenar de inspiración para salir adelante. El sol se encuentra iluminando tu casa, la del amor, la del matrimonio, la de las uniones. Por lo cual, si estás pensando en enamorarte, en unirte sentimentalmente a alguien, este es tu mejor momento para hacerlo. Y tus números de suerte son el 20, el 8 y el 13. Sagitario, ponte en acción, dale rienda suelta a tu creatividad, después de un periodo de altas y bajas, en lo que a tu salud, en lo que al amor y a tus estudios se refiere. Hoy, retorna a la normalidad, recuperas tu energía, gracias al sol. Muévete, y tus números de suerte son el 31, el 1 y el 50. Capricornio, tu vida hoy se llena de romance, de encanto, de diversión, de invitaciones a reuniones de índole social que están en tu agenda. Estarás hoy, y te sentirás sumamente atractiva, embrujadora. Si estás soltera, es tu momento de lanzarte a la conquista. Y tus números de suerte son el 7, el 16 y el 9. Acuario, con el sol, en tu cuarta casa, la que rige el estudio, el amor. Tienes luz verde ahora, para llevar a cabo esos cambios, remodelaciones que ha tenido en tu mente realizar. No dudes, que todo se puede hacer hoy. Y tus números de suerte son el 21, el 6 y el 40. Pisces, comunica todo lo que tenga en tu mente. Sé paciente, para con los niños, especialmente lo que son muy inquietos. El sol, ahora en tu casa, del amor, de los estudios, exalta, todo para ti. Aprovecha hoy, para ponerte sexy, seductora, coqueta. Te esperan sorpresas para ti hoy, pececito. Y tus números de suerte son el 11, el 19 y el 35. Tu horóscopo personal, gracias a Ocasus Fusion Bar. Y recuerde, que todos los días, usted puede escuchar tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Si te gustó este trabajo, ponlo en tu Facebook y dale a compartir. Por favor, suscríbete en mi canal, José Canalda en YouTube. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.